Hoy es millonario, se ha hecho rico con las migajas que le arrojan desde la mesa del poder. Viene aquí a injuriar a mi persona y a un patriota como Manuel Bartlett, que en los últimos 20 años de su vida ha defendido a la industria eléctrica y petrolera como nadie, cuando hay 600 muertos, como lo dije aquí, por luchar contra el fraude electoral del PRD, que hoy se deben estar revolcando en su tumba porque están apoyando a sus asesinos, a sus opresores y se dicen de izquierda. A mí me da mucha pena, porque quiero decir lo que voy a hacer a partir de hoy en este espacio. Me da mucha pena, aquí estamos mujeres y hombres con diferentes responsabilidades, como pares en términos generales, pero yo a un traidor a la patria no lo considero mi par, a un traidor a la izquierda, a un traidor a su origen, a un traidor al pueblo no lo considero mi par de ninguna manera. Me da orgullo que no me considere su par, yo no quiero ser par de Gerardo Fernández Noroña, tiene razón, no somos iguales. En eso le agradezco que me diga que no somos pares y le agradezco cómo defiende a Manuel Bartlett para demostrar su hipocresía, para demostrar la doble vara. Considerar a Manuel Bartlett patriota, qué bonitos ejemplos, por eso adora a Maduro. Eso es, le agradezco que ponga en claro, no, no somos lo mismo, él está de la mano y del brazo de quien hizo el fraude electoral más fuerte en este país en 1988 y que fue parte del gobierno que nos asesinó a 600 personas y él lo considera patriota. Gracias por ser tan claro y transparente en su poca moral. Y segundo, gracias por no considerarme su par. Y yo sabía que tarde, que temprano iba a correr, porque eso era lo que hacía en el Comité Nacional del PRD, se salía, no daba los debates. Está muy acostumbradito el señor a ser fanfarrón, egocéntrico y pensar que a todo mundo puede insultar y no sabe contestar con argumentos los debates de frente. Que siga allá afuera, que al cabo es que ni falta hacia aquí. No debe haber alusiones personales y la sesión pasada las hubo en demasía, injuriando mi persona y me parece que no debo dejar pasar una cosa así y por eso es que pedí hacer uso de la palabra. Yo, como comenté aquí, soy fundador del PRD, cuando el PRD era un gran proyecto de izquierda del país y en política es muy difícil hacer amistades en la vida en general, sabe, se pueden contar con los dedos de la mano. Y yo tengo la fortuna de que hice amistades en política. Había un joven que tenía un origen muy humilde, muy humilde, era muy, muy pobre, huyó de la pobreza de Nayarit, de Mochis a Nayarit. Ahí se fue a vivir ante la necesidad. Y yo lo conocí porque formaba parte del… se formó en el Movimiento Revolucionario Punto Crítico. Tuvimos una relación muy cercana, era tan modesto su ingreso que llegó a quedarse en mi casa cuando venía a sesiones del PRD. Viajaba en autobús porque no tenía dinero para viajar en avión. Hoy es millonario, se ha hecho rico con las migajas que le arrojan desde la mesa del poder. Viene aquí a injuriar a mi persona y a un patriota como Manuel Bartlett, que en los últimos 20 años de su vida ha defendido a la industria eléctrica y petrolera como nadie, cuando hay 600 muertos, como lo dije aquí, por luchar contra el fraude electoral del PRD, que hoy se deben estar revolcando en su tumba, porque están apoyando a sus asesinos, a sus opresores y se dicen de izquierda. A mí me da mucha pena, porque quiero decir lo que voy a hacer a partir de hoy en este espacio. Me da mucha pena. Aquí estamos, mujeres y hombres con diferentes responsabilidades, como pares en términos generales, pero yo a un traidor a la patria no lo considero mi par, a un traidor a la izquierda, a un traidor a su origen, a un traidor al pueblo no lo considero mi par de ninguna manera. Y es muy lamentable, es muy lamentable que un traidor a la patria pretende injuriarme aquí impunemente. Adelante, señor representante. Sí, con base en el artículo 21 del reglamento de sesiones tengo derecho a interrumpir al orador, porque no está ajustado al tema que se está discutiendo, que es muy claro. No sé por qué está hablando de todas estas cosas que nada tienen que ver con el punto del orden del día, así es que respetuosamente le pediría si puede reconvenir al orador a que se ajuste al punto del orden del día, por favor. Por supuesto que sí, con mucho gusto. Adelante. Bueno, pues aclaro en el punto que estoy de acuerdo y aclaro que me da tristeza. Fíjense que en las familias ricas se tiene un chucho para cuidar la casa y en las pobres también, en las pobres también. Yo no puedo meterme en la cabeza de quien hace esa tarea, pero que un ser humano cumpla esa función de defender a la casa del PRI y el PAN que lo oprimió y que lo asesinó es gravísimo, gravísimo, lamentabilísimo. Y yo las expresiones que vengan desde un chucho no las voy a atender. Cada que haga uso de la palabra tomaré mi libro y me iré a la plaza de esta explanada a leer y luego regresaré a continuar con la sesión. Quise hacer esta aclaración que me parecía necesaria y pertinente. Mire, siempre los cobardes huyen y hay uno que está corriendo aquí en este momento. Yo quisiera recordarle, presidenta, que yo no mencioné al señor Fernández Noroña por su nombre en mi intervención de la sesión pasada, nunca lo mencioné por su nombre. Me refería a sus dichos, que por cierto, yo no comencé esa discusión. Él fue el que metiéndose en un tema como hoy, que no tenía nada que ver con el debate político, intentó injuriar a nuestra coalición y a nuestra persona y obtuvo una respuesta. No quisiera dejar de responder a algunos de estos temas, porque es muy lamentable, porque el señor se la pasa agrediendo, insultando, poniendo apodos, no llegando al debate sustantivo. Algunas precisiones. El señor no es fundador del PRD, él llegó después. Él no fue miembro de la convocatoria que se hizo un 28 de octubre en el Zócalo de la Ciudad de México por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y que firmamos 300 personas, entre otras yo. Yo soy convocante a la fundación del PRD a mis 24 años de edad que tenía. El señor no existía en ese momento, ni fue miembro del primer consejo nacional, ni del segundo, ni del tercero. Llegó después. Qué bueno, el partido siempre estuvo abierto a estas cosas. Primera cosa, él no es fundador del PRD. Segundo, no lo aludí. Ahora sí lo aludo, aunque sé que no tiene ninguna validez una evaluación personal por el reglamento que aquí tenemos y que él ya conocía, dijo que venía de nuevo, no, él ha sido representante aquí. Alguna vez hubo un pequeño incidente porque tuvo que salir todos los consejeros cuando el señor no se quiso poner el cubrebocas contra las normas que existían de sanidad en medio de una pandemia terrible. Y que él, junto con el doctor Gatell, entre otros, ese doctor que pasará a la historia por su ineptitud, por su manera en que condujo un tema tan delicado, pues hacían propaganda para que no se pusiera la gente cubrebocas. Pues aquí el INE tuvo que suspenderse, los consejeros salirse, porque el señor no lo quiso hacer. No, no, ningún novato. Lo que pasa es que nunca lee el reglamento interno que nos rige en los debates. Tercero, sí, sí vengo de una familia humilde. ¿Y cuál es el problema? Vengo de un pueblo de Juan José Ríos, Sinaloa, mi madre a quien le tengo enorme cariño y que hace 34 años me abandonó. Era maestra y mi padre campesino. No tengo ningún problema con eso y he podido progresar. ¿Moción, presidenta? No, ¿moción por qué? Bueno, sí, moción, diga usted, señor. ¿Te crees presidente o qué? ¿Me la tiene que otorgar, sí o no? Solamente voy a pedir orden y aclarar lo siguiente. En virtud de la moción que hace el representante del PRI, que además es correcta, literal, del reglamento, y habiendo dado la oportunidad al diputado Noroña, haremos lo mismo y solicito en adelante, como siempre lo hemos hecho, apegarnos al tema que nos ocupa en el momento de la discusión. Gracias por la moción, diputado Gutiérrez. No he hecho la moción. Digo, es de orden también. Gracias. Bueno, pedirle a usted, presidente, que llame al orden al compañero, en primera instancia, que no interrumpa ni tome decisiones que no le competen. Aquí hay una presidenta que es la que conduce la sesión, se lo informo. Y en segundo lugar, pedirle que lo llame al orden para que se tenga el tema y que deje de hacer alusiones personales. Gracias. De igual manera la recibimos. Muchas gracias, presidenta. Disculpe. Ya ve siempre la doble vara, ¿no? Esa moción se la pudo haber hecho perfectamente a Noroña, pero tienen siempre una doble vara, siempre tienen una doble vara. Permítame terminar nomás por lo grave y lo delicado y las alusiones que hizo el personaje. Me da orgullo que no me considere su par. Yo no quiero ser par de Gerardo Fernández Noroña. Tiene razón, no somos iguales. En eso le agradezco que me diga que no somos pares y le agradezco cómo defiende a Manuel Bartlett para demostrar su hipocresía, para demostrar la doble vara. Considerar a Manuel Bartlett patriota, qué bonitos ejemplos, por eso adora a Maduro. Eso es, le agradezco que ponga en claro, no, no somos lo mismo, él está de la mano y del brazo de quien hizo el fraude electoral más fuerte en este país en 1988 y que fue parte del gobierno que nos asesinó a 600 personas y él lo considera patriota. Gracias por ser tan claro y transparente en su poca moral. Y segundo, gracias por no considerarme su par. Y yo sabía que tarde, que temprano iba a correr, porque eso era lo que hacía en el Comité Nacional del PRD, se salía, no daba los debates. Está muy acostumbradito el señor a ser fanfarrón, egocéntrico y pensar que a todo mundo puede insultar y no sabe contestar con argumentos los debates de frente. Que siga allá afuera, que al cabo es que ni falta hacia aquí. ¡Gracias!